Pues ya es miércoles y nos encontramos en su programa Tu Espacio Estelar y para mí es un placer estar con ustedes nuevamente y el día de hoy pues nos encontramos con una lamentable noticia porque fallece el 28 de agosto este actor Fernando Manuel Alfonso de Valdés mejor conocido como el Loco Valdés o Pupi falleció este 28 de agosto. A sus 89 años. Bueno este actor que lo hemos conocido en la época de oro por diferentes personajes que ha interpretado a lo largo de su trayectoria hermano de Tintán y de Don Ramón estos famosos también actores que verdad toda la dinastía de esta familia pues bueno ha sido de grandes actores el hijo también cantante y pues bueno lamentablemente nos encontramos el día de hoy con su fallecimiento este 28 de agosto. Mi más sentido pésame para su familia y pues bueno que descanse en paz el Loco Valdés nuestro querido Pupi que fue uno de los un gran personaje un gran actor de la época de oro y este actor que que bueno si pesaba en el mundo del espectáculo lamentablemente se nos va en este mes donde estábamos festejando el día del abuelo. Y no nos queda más que que hacerle un un homenaje y que vean ustedes este pequeño videito que que sigue después de de la introducción de este programa en pues es un pequeño homenaje para este gran actor que formó parte de la de la época de oro. Así que descanse en paz y mi más sentido pésame para su familia fallece este 28 de agosto a los 89 años de edad el Loco Valdés. Y déjenme les digo que el día de hoy en tu espacio estelar vamos a tener la presencia de Llanza Tormenta esta médium la médium de las estrellas que nos trae un ritual para que rompan cualquier atadura para que rompan cualquier maleficio que tengan ustedes en la vida. Así que Llanza Tormenta viene a compartirnos estos rituales que que bueno siempre nos dejan algo bueno para poderle dar un cambio a nuestra vida además de que nos viene a dar los horóscopos. Así que si tú el día de hoy en tu espacio estelar quieres escuchar tu horóscopo no le cambies a tu espacio estelar porque vas a escuchar el horóscopo la verdad más satinado y más real que puedas imaginarte de la voz de Llanza Tormenta la médium de las estrellas. Y tenemos una entrevista especial con Mauricio Martínez El Pantera este chico que nos viene a platicar acerca de su trayectoria como atleta que él ha participado bueno participó en un reality show también y este y es uno de los top uno de los top nacionales como como atleta. Y el día de hoy nos viene a platicar este acerca de su trayectoria de sus proyectos de FP50 y cómo están trabajando con bueno con toda la gente para tener una mejor calidad de vida en cuestión salud. Además de que tenemos un videito musical que ustedes el día de hoy no se lo van a poder perder es sorpresa las memadas de Memorríos este también tenemos el alboroto de los famosos y muchísimas cosas más en tu espacio estelar. Así que yo te quiero invitar a que el día de hoy no le cambies a tu espacio estelar y un agradecimiento enorme para todos nuestros amigos de MG medios para nuestros amigos de TV Guanajuato TV Libertad TV Independencia y por supuesto Camesco Televisión. Yo soy Toto Camacho y te invito a que no le cambies estás viendo tu espacio estelar. Así se despide Verónica Castro de Manuel el Loco Valdés. Luego de confirmarse la noticia sobre el reciente fallecimiento del cómico Manuel el Loco Valdés, varias celebridades y medios reaccionaron sobre su partida. Como Joaquín López Dóriga, lamento informar la muerte a los 89 años de edad del inolvidable Manuel el Loco Valdés. El programa suelta la sopa inmediatamente también confirmaron la noticia, el periódico Zócalo, Televisión y Novelas México. El periodista Jinser Morales, a los 89 años murió el Loco Valdés, los hermanos se reúnen Don Ramón, Tintán y El Loco, tres grandes comediantes de México. La periodista Patti Chapoy también tuvo un enlace telefónico con ADN40 donde dejó saber su sentir por la inminente noticia. Fue muy lamentable la noticia con la que nos despertamos del día de hoy, pero recordemos que Manuel el Loco Valdés durante los últimos años padeció un cáncer que no le dejó obviamente superar esa enfermedad. Entre los familiares del comediante que se han pronunciado ante esta terrible noticia ha sido Pedro Valdés a través de sus redes sociales. Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro, padre hermoso. La primera actriz, Verónica Castro, también se pronunció tras la muerte de quien fuera su pareja y padre de su hijo mayor, Cristian Castro. Que descanses en paz Manu, escribió en su cuenta de Twitter y su Instagram para acompañar una oración dedicada a San Agustín. La también cantante plasmó en la red social de Twitter la palabra de cariño Manu y una pequeña cruz como símbolo de respeto y lamentación por el deceso del actor. Manuel el Loco Valdés perdió la batalla contra el cáncer que lo aquejaba y falleció durante las primeras horas de este viernes 28 de agosto a los 89 años. Entre las entrevistas que dio en vida, pudimos rescatar una en especial donde hablaba sobre su relación con la actriz. ¿Dónde la conocí? En el programa de Operación Jaja. Pero cuando la vio de entrada le flechó su belleza. Fue evolucionando el asunto. La conocí yo, no quería nada con él. Pues como, en lugar de 40 y 20, eran 41 y 19. ¿Y será que estuve enamorado de ella? Con una cómica respuesta el Loco respondió si alguna vez había llorado por una mujer. Sí, cuando me pegaba a mi mamá. Bueno, pues como les platicaba ya ha llegado el momento de comenzar y ya está conmigo la guapísima Jansa Tormenta, la medium de las estrellas. Bienvenida Jansa y como siempre es un placer estar contigo y siempre nos traes cosas maravillosas, buena vibra, rituales diferentes que bueno, a todos nos mantienen con el ojo pelón para estar siempre al pendiente de lo que nos vas a recomendar. Nuevamente mi querido Toto, juntos aquí en tu programa de Tu Espacio Estelar, con los mejores rituales que hoy le traigo a todo el público adorado. Oye Jansa y con la lamentable noticia de que bueno, fallece Loco Valdés, bien conocido en el mundo del espectáculo y pues ya se nos fue, ¿no? Fíjate que ha sido una personalidad que ha marcado historia en nuestro país y en muchos lugares porque su magia, como siempre lo digo yo, la magia de los artistas, de los actores, de los cantantes, llega a marcar historia cuando hacen muchas cosas. Y tú sabes que él fue uno de los primeros comediantes, actores que hizo grandes cosas. Entonces ya venía como arrastrando una situación de enfermedad, meses atrás andaba como ya muy decaído, muy mal. Y ahorita te voy a decir algo, yo contemplo que él definitivamente va a poder descansar en paz. No veo como que tenga que aferrarse a seguir viviendo o a querer como retroceder cosas. Porque fíjate que mucha gente de repente cuando fallece, tiene como ese problema. Pero aquí con él yo puedo percibir que él va a ir tranquilamente. Oye y como ya es costumbre que Jansa Tormenta siempre nos lee una carta para alguien del mundo del espectáculo. ¿Qué te parece si ahora relacionado con este tema nos das una carta para Cristian Castro? Antes de comenzar con este ritual mi querida Jansa. Vamos a ver qué nos hablan las cartas para mi querido Cristian Castro. Y en este momento vamos a ver qué nos dice aquí el tarot. Vamos a ver qué habla para mi querido Cristian Castro. Fíjate que él va a estar muy apegado a su madre. Aquí nos dice que vienen tiempos de reconciliación, que vienen tiempos como de hacer mejores cosas. Nos dice que va a empezar a olvidar el pasado. Y va a empezar a enfocarse en nuevas cosas en su trabajo. ¿Sabes algo? Viene destapado algo muy grande para él. Como que van a salir cosas a la luz que estaban como muy ocultas. Tienen que ver con su vida personal. Solamente te puedo decir eso. Bueno pues ahí está la carta del tarot para Cristian Castro. Y ahora sí para toda la gente que nos ve en tu espacio estelar. Ha llegado el momento clave, el momento cumbre de este programa que muchos esperan. Porque Janza Tormenta nos comparte este ritual para toda la gente que nos ve en todo el Bajío en la Ciudad de México. Ahora ya en Cuernavaca, Morelos también. Janza, a ver, pláticanos de qué se trata este ritual tan colorido. Que siempre me encantan tus rituales porque aparte de que son reales, de que nos sirven para algo. Siempre vienen llenos de color y de cosas como positivas. Exacto, mi querido Toto. Hoy les traigo un ritual a todo el público para que puedan empezar a brincar obstáculos en sus negocios. La gente que tiene negocios, este es el mejor ritual para que puedan realizarlo, para poder brincar todo lo que los esté trabando. Bueno, preocupados por la economía, por reactivar la economía después de esta pandemia que estamos atravesando, que es el COVID. Hay que reactivar nuestros negocios y este ritual les va a servir. ¿Qué es lo que necesitamos, Janza? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? En primer lugar, vamos a conseguir una piña, la piña que más les guste. Cuando ustedes hagan un ritual para la abundancia, tenemos que escoger la fruta personalmente nosotros. Porque luego la gente tiene como muy malas manías y mandan a la mejor a conseguir a alguien, tráeme esto, tráeme esto, pero en realidad no. Para poder hacer los rituales de prosperidad, la gente tiene que ir a buscar sus frutas con las que se conecte. Entonces vamos a conseguir una piña como lo estamos viendo aquí, una piña verde y vamos a sacarle toda la pulpa. Pongan mucha atención porque esto es algo muy importante, tiene que estar completamente hueca para que ya no tenga la pulpa. Y vamos a guardar la corola, pero que con todo y la tapa de arriba. O sea que no, vamos a quitarle la corola. Ahorita les voy a explicar por qué. Enseguida vamos a necesitar cuatro naranjas partidas a la mitad. Vamos a necesitar tres flores amarillas, las que ustedes quieran. Vamos a necesitar guayabas, igual hay mi querido Toto, muestra las guayabas. Yo ya las traigo cortadas. Vamos a necesitar también polvos dorado, que es muy fácil de conseguirse. Vamos a necesitar polvos de Oshun. Mira qué hermosos polvos. Esos polvos, si no los consiguen en alguna botánica esotérica, los pueden conseguir en mi botánica, ya lo saben. La tienda de Llanza. Vamos a necesitar aceite de jala jala. ¿Te acuerdas que en alguna otra ocasión ya te había hablado acerca de este maravilloso aceite? Entonces hoy lo vamos a ocupar para poder trabajar con él. Y vamos también a necesitar el aceite de jala jala. ¿Para qué es? El aceite de jala jala es para poder atraer las cosas positivas. Cuando tú tienes como muchos obstáculos, mi querido Toto, tenemos que empezar como a jalar todo. Entonces el aceite de jala jala ya viene elaborado con palos africanos que nos ayuda para poder realizar este tipo de rituales. Bueno, todo lo podemos encontrar muy cercano. Lo único que van a poder ustedes conseguir en la tienda de Llanza, esotérica de Llanza, va a ser este aceite de jala jala y los polvos de Oshun, ¿verdad? Oshun. Oshun. Entonces y... Los polvos de Oshun, entonces vamos a necesitar también una vela de miel y algo muy importante, la llave de tu negocio. O sea que tienes que sacarle duplicado y tienes que conseguir las dos llaves. Yo aquí traigo las dos llaves porque una es de la puerta principal y la otra de adentro. Entonces vamos a necesitar nuestras llaves, nuestra vela de miel y un cordón de color amarillo de cualquier material. Ahora sí, pónganse listos. Vamos a la elaboración del ritual. ¿Qué te parece, mi querido Toto? A ver, súper pendientes porque vamos a tener que... Si ustedes tienen un negocio, tienen que reactivar su economía porque la verdad es que esta situación está difícil. Y si no creen en su persona, pues crean en estos rituales que mi querida Llanza Tormenta tienen para ustedes. Exacto. Bueno, ahora voy a dejar yo aquí. Tú me vas a ayudar con el micro, ¿ok? Ok, a ver. Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es en este momento escribir la dirección de nuestro negocio. Si tú tienes a lo mejor un consulto de dental, bueno, pues pones en una hoja a qué es tu negocio. Si es unas materias primas, si es una lavandería, lo que sea tu negocio. Enseguida vas a poner la dirección completa, número, lote, bla, bla, bla. Y enseguida vas a poner aquí tu nombre, el nombre del propietario, ¿ok? Estos datos son muy importantes que los puedan escribir bien. Enseguida de que ya escribimos los datos, vamos a colocarlos dentro de la piña, ¿ok? Vamos a introducirlos dentro de la piña, lo vamos a ir doblando. Esto es para que nosotros empecemos a traer la energía positiva. Entonces, colocamos dentro de la piña ya nuestros datos y enseguida vamos a bañar con el aceite de jala-jala, mi querido Toto. Para todo el público allá en casita, pongan atención para que vean qué es lo que estamos haciendo. Y ya después de que bañamos con el aceite de jala-jala, le vamos a colocar polvos de oro. Los polvos de oro son muy buenos para poder atraer el dinero, el trabajo. Se ocupan mucho, ya saben que en la época de sembrinas, para poder colocarlos en nuestro árbol de Navidad. ¿Sí lo sabías? Fíjate que no conocía ni los polvos de oro, pero ahí voy a meter ahorita también mi dirección. Aquí metemos la dirección, mi querido Toto. Enseguida de que ya colocamos los polvos de oro, vamos también a colocar los polvos de Oshun. Oshun es una diosa africana, también mucha gente sabe que es afrocubana y ella nos ayuda mucho a tener la prosperidad, la reina del amor. Entonces, en este caso vamos a invocarla para que nos ayude a traer la prosperidad. Y ustedes van a pedir que todo lo que ustedes necesitan en su entorno, en su trabajo, que brinquen todas las malas cosas y que venga todo lo positivo, ustedes van a empezar a bañar toda la piña con los polvos de Oshun. Pongan mucha atención porque esto es muy importante. Vamos a ir bañando toda la piña y vamos a irle pidiendo a esta deida, mi querido Toto, todo lo que nosotros queremos en nuestro negocio. Enseguida vamos a colocar jugo de naranja dentro de nuestros datos, dentro de la piña, colocamos el jugo de naranja y enseguida vamos a meter las guayabas. ¿Tú sabes por qué estamos colocándole guayabas? Las guayabas son la fruta que está conectada con todas las divinidades de la tierra que nos ayudan a abrir el camino. Entonces, por eso en este ritual es muy importante que la gente aprenda a hacerlo para que empiece a traer todos los caminos abiertos. Y ya que hicimos esto, mi querido Toto, ahora sí vamos a limpiar la puerta principal del negocio. ¿Por qué con las flores? Porque las flores son vida. El color amarillo representa el color de la abundancia, de la prosperidad. Entonces, ustedes van a pasarle las flores a la puerta principal. Vamos a ir pidiendo que en este momento se abran las puertas de este negocio y que venga la prosperidad, la abundancia. Enseguida vamos a meter así como hayan quedado las flores y se quedaron marchitas y a lo mejor se deshojaron, no importa. Lo que tenemos que hacer es meterlas dentro de la piña con todo lo que ya preparamos y enseguida la vamos a tapar de esta manera, a modo de que quede su piña como si ustedes nadie se imaginara que hay dentro. ¿Ya viste? La magia siempre tiene que tener secretos, mi querido Toto. Entonces, después de que ya tapamos la piña, ahora sí vamos a la parte importante. Vamos a colocar esto en un recipiente de cristal y vamos a colocar dos llaves amarradas a la vela de miel y vamos a pedir que toda la prosperidad, los caminos, la abundancia y el éxito reine en nuestras vidas. La vela de miel nos va a ayudar a que si tu negocio tiene mala energía, empiece a limpiarse. Y esto lo vas a poner a velar, lo vas a colocar en la puerta principal del negocio, en la parte de atrás y vas a dejar que se esté velando hasta que se termine. Esto es muy importante para que todos ustedes que tienen negocio empiecen a triunfar, a echarle ganas y que todo empiece a salir adelante. Y lo más importante, mi querido Toto, este ritual también nos ayuda a que se armonicen todas las personas que están ahí. Ok, pues bueno, ahí está este ritual para hacer que nuestro negocio vuelva a funcionar, para que prospere y quitar como toda esa mala energía que puede llegar a haber y que, la verdad, ahorita mucha gente puede ser que hasta ellos mismos estén como jalando esa mala vibra porque estamos negativos ante esta situación, ¿no? Estamos desesperados de que a lo mejor no vemos la fluidez como tiene que ser porque no vemos que a lo mejor los clientes que teníamos o la solvencia económica que ya sabíamos que llegaba no la tenemos en este momento. Pero por eso la magia de Llanza Tormenta les trae muchas cosas para que puedan salir adelante, mi querido Toto. La gente debe decir, ay, ¿cómo Llanza va a hacer ese ritual y nos va a ayudar a que vengan más clientes o cómo nos va a aumentar el dinero? No es eso. Pongan mucha atención. Todos los rituales que yo les recomiendo, lo que hacen es limpiar la energía en la que nos envolvemos. Entonces, eso hace que nosotros podamos tener los caminos abiertos. Son los rituales, es la magia de Llanza Tormenta, es la magia de las divinidades, es la fe que tú tengas como persona en creer en algo, en un ser superior que nos va a ayudar a destapar todo esto, ¿no? Y el cambiar como todas esas vibras negativas a algo positivo al final de cuentas, ¿no, Llanza? Exacto, el ritual que les estoy mostrando no te va a dar un laborgini mañana o te va a decir, pues ya con lo que Llanza me mandó, yo mañana me pongo listo y ya tengo para un penthouse. Pero vamos a destapar, vamos a cambiar nuestra energía a energía positiva y con estos rituales maravillosos yo creo que lo vamos a lograr. Y si le trabajas en buena vibra, vamos a tener ese Lamborghini, ¿a poco no? Exacto, sí, pero eso ya es a través de todo nuestro esfuerzo, de haciendo todas las cosas bien y levantándose temprano y durmiéndose muy tarde. Él es Llanza Tormenta, la medium de las estrellas, con este ritual maravilloso para reactivar su economía en su negocio. Yo soy Toto Camacho y ahora vamos a disfrutar de Famosos de Cerca, ¿qué te parece? Sí, vamos a ver qué nos dicen, qué nos tienen por ahí, mi vida. Vamos a verlo. El conflicto entre Marjorie de Sousa y Julianne Hill parece que nunca va a llegar a su fin y fue justamente su ex marido quien le restriega en la cara. Otro logro más a su carrera, pues además de no aportarle todo el dinero que Marjorie está exigiendo, ahora hasta le quitó la chamba en Televisa al ser contratado en vez de ella. Entérate en este video porque Juan Osorio contrató a Julianne Hill en vez de a Marjorie. No te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde que Marjorie de Sousa dejó Televisa en el 2018, al parecer no le ha ido como ella estuvo pensando que le iría. Ella probó suerte en Telemundo, con la serie llamada Al Otro Lado del Mundo. Y si no te suena es porque efectivamente no tuvo mucha relevancia. De igual manera quiso tocarle la puerta a la productora de imagen televisión, en donde participó en la telenovela llamada Un Poquito Tuyo, pero de igual manera no le fue nada bien. Después de darse cuenta que había cometido un gran error al dejar Televisa, en varias ocasiones ella ha intentado regresar, pero las mismas se lo han negado. Marjorie de Sousa está añorando regresar a la televisora la cual la lanzó al estrellato en México y en Estados Unidos. Como su carrera de actriz ha quedado digamos un poco estancada, Marjorie de Sousa quiso invertir sus ahorros en otro negocio mínimo para que le dé de comer. Y en este caso ella abrió una agencia de modelaje, la cual lleva su propio nombre. Marjorie también quiso intentar en la industria musical, sacando su propio disco, el cual pues ya sabes la historia, tampoco tuvo éxito. A inicios de este año su carrera parecía que ya estaba poco a poquito por regresar, ya que tuvo una pequeña participación en el show Más Noches de Israel Haitovich. Este programa le pertenece a Televisa, por lo que muchas personas aseguraron que esta era la ocasión perfecta para que Marjorie de Sousa convenciera a los productores y ejecutivos de que regresara a esta empresa de San Ángel. En este intento Marjorie sí tuvo éxito, y fue precisamente el productor Juan Osorio quien le echó un ojo. Pero lamentablemente gracias a que llegó justo en el aislamiento, pues digamos que todo se pausó. En 2017 Marjorie de Sousa ya había trabajado con Juan Osorio. Donde la venezolana tuvo una participación, en mi marido tiene más familia. Es por eso que además de considerar a Juan Osorio como un cercano amigo, ella ya tenía pensado que en la próxima producción de él, por supuesto iba a ser un gran éxito y la iba a invitar. Pero de nuevo esto no fue así. Juan Osorio la mandó bien lejos, y al que contrató fue a su expareja Julián Gil. Después de un largo periodo de ausencia, Julián Gil por fin regresa a la televisión en México. El actor se unirá a la telenovela llamada ¿Qué le pasa a mi familia? Lo cual levantó miles y miles de comentarios por parte de sus fanáticos, que cada día que pasaba contaban las horas para volver a ver al actor en televisión. Julián Gil se mantuvo alejado de su vocación actoral, ya que enfrenta un muy grande juicio con su ex Marjorie de Sousa, por la custodia y manutención de su pequeño hijo Matías. Este conflicto legal ha sido demasiado mediático, y muchas personas llegaron a asegurar que Julián Gil se alejaba de la televisión para estar más concentrado en su juicio. Las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia? empezarán este próximo noviembre, y tendrá la bella locación de San Miguel de Allende, Guanajuato. En una entrevista reciente, el productor Juan Osorio comentó que el personaje que tiene preparado para Julián Gil no es el protagónico, sino que se integrará a la producción con un papel muy hermoso. Esta telenovela tendrá grandes actuaciones, incluyendo la de Rafael Inclán, Diana Bracho, César Ébora, María Sorte, Emilio Osorio, al igual que Beatme Díaz, quien también regresa de un largo periodo de descanso, para regresar por la puerta grande a la pantalla chica. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que para mí siempre lo más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Por qué crees que Juan Osorio prefirió contratar a Julián Gil que a Marguerite de Sousa? ¿Te interesaría ver esta telenovela? ¿Te gustaría que Julián Gil y Ariadne Díaz fueran los protagonistas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vamos muy pronto. Bye. Bueno y continuando con ustedes, estamos con este gran atleta que él es Mauricio Martínez, el Pantera, que nos acompaña el día de hoy y bueno, nos viene a platicar un poquito acerca de su gran trayectoria. Este atleta que es un top nacional en carrera de montaña. ¿Y qué más, amigo? Bienvenido. Un fuerte aplauso para acá, para el Pantera que nos acompaña. Bienvenido. Gracias, saludos a todos. Pues sí, mi querido buen Toto, un poquito de lo que hacemos es estamos, le pegamos durísimo a las carreras de montaña, como bien mencionaste, pero también a las carreras de obstáculos. Son todas estas carreras que ahorita están muy de moda, en las que no solamente hay que correr, hay que hacer obstáculos a veces de fuerza, cargar costales, hacer muchos obstáculos de agilidad como pasamano, subir la cuerda, todo eso ahí le pegamos durísimo, señores. Pero me gustaría que para toda la gente que nos ve en todo el Bajío, que nos platicaras un poquito de cómo comienza el Pantera, de cómo comienza Mauricio Martínez con este interés por dedicarse o por enfocarse a las carreras y ser un atleta profesional. Pues muy bien, mi querido Toto. Pues igual que todo el tiempo me gustó el ejercicio, la verdad es que toda la escuela hasta la universidad tuve la oportunidad de hacer ejercicio. Después yo creo que nos pasa a todos, hay que regresar e incorporarse a la vida laboral. Conseguí un trabajo, estuve durante 11 años trabajando en una oficina, así que de Godín, a la par seguía practicando la actividad física, empecé a competir y llegó un punto en el que el trabajo me empezó a limitar, como todos, no siempre tienes el tiempo de entrenar, no siempre puedes salir a competir los fines de semana. Entonces llegó un parteaguas en mi vida en el que decidí, le llaman la crisis de la mediana edad porque justo me pasó a los 30 años. Entonces dije, sigo aquí con lo que me apasiona o la seguridad que a veces todos buscamos. Entonces decidí emprender, volverme de lleno atleta, enfocarme todo mi tiempo en competir y gracias a eso, pues ahora sí que mejoré. Dejé mi trabajo durante, te digo, 11 años estuve ahí en una oficina, la gente no lo entendió, estamos acostumbrados ahora sí que a buscar como que esa seguridad o esa estabilidad. Como atleta, ¿cuál es la primer carrera donde participas? Empezé a correr muy tarde, como a los 31 años, hacía mucho ejercicio, hacía mucho ejercicio funcional, me invitaron a una competencia, en mi vida había corrido y fui a una carrera de montaña y me fue súper bien. Me logré colocar como en quinto lugar sin entrenar ni nada, entonces la gente me dijo, oye, tienes una habilidad, tienes un don, ¿por qué no te enfocas en hacer un entrenamiento específico e incorporarte de una manera más competitiva? Y pues así pasó y empecé con las carreras de montaña. Son todas estas carreras que se le denomina trail, Toto, es correr sobre rutas semi-marcadas, a veces subiendo, pasando todo tipo de terrenos, ríos, montaña, todo. Entonces así inicié mis primeros carreras de montaña. ¿Cómo es que llega tu invitación o tu participación a este reality? Ok, tuve la oportunidad de representar a México, como mencionaste, en un reality de Netflix, si se lo pueden ver señores, en la temporada 3 de Ultimate Beastmaster México, temporada 3. Entonces me llegó la invitación para incorporarme a este casting, en la que competí con dos mil aspirantes, en los cuales solamente fuimos seis personas, seis mexicanos a representar ahora sí que a México, enfrentando a nueve países, entre ellos Francia, Inglaterra, Italia. Y era una competencia súper singular, porque te ponía a prueba no solamente la resistencia, la fuerza, sino involucraba muchísimos. Es como un videojuego en el que tienes que pasar obstáculos de agilidad, de todo, de miedo. Es una fusión como entre la gente que haya visto Ninja Warrior, Hexatlón, pues me ha parecido, funcionan los dos. Bueno, aquí vemos algunas imágenes. No sé si tú nos puedas compartir un poquito de este tipo de entrenamiento que estamos viendo aquí de fondo, en FP50, ¿qué es lo que se trabaja? Sí, como te comentaba, intentamos trabajar todas las magnitudes físicas, desde ejercicios de agilidad, ejercicios de movilidad, ejercicios de coordinación, resistencia, obviamente la fuerza, la gente busca ahora sí que desarrollar músculo. Aquí nos llegan dos vertientes, siempre digo, el sueño de algunos es la pesadilla de otros. El cuate que a lo mejor tiene sobrepeso, la chica lo que busca ahora sí que es bajar, ¿no? Pero también tenemos gente que llega muy delgada y lo que busca es aumentar masa muscular. Yo creo que en general todos buscamos obtener nuestra mejor versión, ya sea por estética, que te guste ver visualmente bien y es válido, o también por salud, ¿no? O también muchísima gente que llega, como te digo, nos llegan muchísimos deportistas, que su objetivo es mejorar su rendimiento. Entonces trabajamos todas las magnitudes físicas, trabajamos con todas las edades. Entonces, ahorita estamos un poquito limitados. ¿Qué recomendación les puedes dar a esas personas que desean hacer algo de la vida relacionado con el deporte, con ser a lo mejor un atleta profesional y que van topándose con todos estos obstáculos? ¿Qué recomendación les puedes tú dar para lograr el éxito, para lograr hacer lo que tú deseas? Pues ahora sí que, señores, eso aplica para todos. La vida no es un arcoiris, ¿vale? No es un color rosa. Siempre vas a toparte obstáculos. Lo importante es que si tú crees y tienes, confías en ti, debes de confiar en tus habilidades, en los dones que tienes. No te des por vencido, lucha por lo que quieres hasta que lo consigas, ¿vale? Tarde o temprano las puertas se van a abrir. Igual, si yo te puedo apoyar en algo, tú quieres integrarte a la actividad física o ya lo haces, algún tip, puedes buscarme en las redes sociales, me va a dar muchísimo gusto. Recuerda, Mau Pantera Martínez, apoyate, ¿no? Pues ya saben, busquen al experto, él es Mauricio Martínez, el Pantera. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y seguimos con más de tus pasos instalados. Gracias, Mauricio. ¡Cachón, cabón, porrón! ¿Cómo cargar las pilas con tanta desesperanza a nuestro alrededor? Sobre todo en esos días difíciles en que te sientes como frijol terminado en gas. Nada te incentiva, ni en la América porque eres chiva. Si le echas ganas, si le echas ganas con tu pareja, te dice que ya pronto te deja. Si propones en el trabajo una nueva idea o proyecto, lo más seguro es que escuches la sentencia de tus colaboradores. No, hombre, eso no funciona. Es como el que opina que no le gusta el ajedrez pero nunca lo ha jugado o el que afirma que es honrado, siendo que ya una vez fue diputado. Por uno que trabaja y se esfuerza, no, hombre, hay miles que no quieren hacer nada más que molestar al prójimo. Y para esto se pintan solos muchos sindicatos. El de Lesme, el de Maestros, el de Mineros, el de Meseros, el de Taxistas, el del Issste, el del Otru, como diría el lindito. Y con todo el bombardeo de notas amarillistas, uno se pregunta, ¿a dónde iremos a parar? Y yo les contesto, ya paramos. Lo malo es que no nos movemos ni para adelante ni para los lados. Y en lugar de mexicanos nos dicen los charcos, estamos todos estancados. Todo esto me hace reflexionar sobre lo fuerte que es el ciudadano mexicano común y corriente, quien a pesar de tanto problema todavía se da tiempo para sonreír. Y para ver el lado positivo de las cosas, compatriota, no tragas, pero cómo gozas. Al menos él, él, el que trabaja, el que sí se la raja, tiene una esposa amorosa que con su cálido recibimiento compensará su esfuerzo por las horas laboradas. Le sonreirán sus hijos y el recinto se llenará de calor, de calor de hogar. Y los otros, aquellos, los que no saben trabajar, pero a los que les encanta robar, los que tienen un hueso, si no sueltan la lana, nunca les va a tocar, porque hasta eso, con nuestro dinero, lo tienen que comprar. Conclusión. A pesar de ellos, hay que cargar las pilas, acomode el lugar. Pues como decía Chaplin, un día sin sonreír es un día perdido. Mis adorados seguidores y a todo el público de Tu Espacio Estelar, estos son los horóscopos para cada uno de ustedes. Comenzamos con mi querido Aries. Aries, esta semana tienes que tener mucha precaución y sobre todo estar muy al pendiente de todas las firmas, los papeles, los documentos que se pongan en tus manos. Es momento de que estudies y analices todo lo que harás. Tu color de la suerte para esta semana va a ser el color azul claro. Y lo más importante, date un baño de violetas para que te pueda resurgir al amor y a la abundancia. Tauro, esta semana vas a tener que hacer alianzas, vas a tener que hacer intercambios, vas a tener que olvidar los rencores y sobre todo empezar a fluir. Tu color de la suerte será el café y el dorado. Y por supuesto, tienes que hacer un ritual con café para que puedas purificar tu casa, tu entorno. Es momento de cambiar la energía. Hacia adelante, mi querido Tauro. Mis adorados signos de Géminis, esta semana tenemos que empezar a limpiar toda nuestra casa, a nuestros espacios. Géminis, fíjate que ahorita los astros tienen que empezar a trabajar mucho contigo. ¿Sabes por qué? Porque últimamente has estado muy despistado, te descontrolas. Es momento de fluir, mi vida. Tu color de la suerte, el color naranja. Y lo más importante, hay que hacer baños de purificación. Ocupa la menta, la albácar, el estoraque. Todo lo relacionado a lo místico, te dará grandes resultados en tu vida. Adorados signos de cáncer, esta semana para ustedes tienen que empezar a ver la realidad de las cosas. Despierta, no te quedes pensando en el pasado. Es momento de resurgir. Y lo más importante, ocupa tu mente en cosas productivas. Recuerda que la llama de la pasión tienes que encenderla. El color para esta semana va a ser el violeta. Te ayudará a transmutar todo lo negativo en positivo. Y lo más importante, ocupa el romero. Esto te ayudará mucho para limpiar cualquier mala energía y obstáculos en tu vida. Leo, esta semana tiene que ser crucial para ti. Fíjate muy bien. Hay que empezar a tener cuidado con las malas compañías. Y sobre todo si tienes un ciclo del pasado en el amor, hay que aprender a cerrarlo, mi querido Leo. Es momento de unificarte en el amor. Busca tu media naranja. Recuerda que el amor tiene que empezar a fluir en ti. Tu color para esta semana es el color rojo. Y por supuesto, hazte un baño de miel con canela y flores rojas. Esto encenderá y te activará la llama del amor. Mis adorados signos de Virgo, ahorita que están de cumpleañeros todos ustedes y que están en el tránsito más importante, yo los invito a que todos ustedes se despejen del pasado. Empiecen a resurgir como el ave fénix. Porque esta semana para ustedes va a ser crucial. Es momento de alejarnos de malas amistades, de malas compañías y sobre todo de purificar tu entorno, mi querido Virgo. Ahorita que el sol va a estar gobernando toda tu casa, es momento de limpiarte con muchas flores amarillas y sobre todo festejar en grande. Aprende a vibrar con las personas que merecen y por supuesto tu ritual coloca muchas naranjas con monedas de cobre para poder atraer todo lo que este año comenzará para ti. Los Virgo están en la transformación. Libra, esta semana para ti va a ser algo muy importante, tienes que empezar a pasar la prueba. Te están poniendo las pruebas, las divinidades te están poniendo las pruebas porque saben que eres capaz de lograrlo. Es momento de que brinques cualquier obstáculo, cualquier situación que te pongan enfrente. Tú lo puedes, porque puedes, porque lo sabes y porque lo harás. Tu número de la suerte será el nueve. Hay que trabajar mucho con el nueve. Ocupa nueve velas para que puedas empezar a vibrar en alta magia. Y sobre todo tu color de la suerte va a ser el color amarillo, mi vida. Empieza a fluir. Escorpión, esta semana va a ser crucial para ti. Fíjate algo muy importante, la carta del amor y el deseo te dice que te conectes al amor, que te conectes con esa persona. No olvides tu pasado, sino más bien aprende a renovarte. El amor está contigo. Ocupa muchas flores de colores para hacer un baño purificador. Y por supuesto, enciende una vela de azúcar para endulzar tu camino y el de esa persona que tanto quieres. Sagitario, esta semana tienes que estar muy al pendiente con todos los cambios. Fíjate muy bien, yo te veo solo, te veo triste, te veo acorralado. ¿Qué te pasa? Suelta todo el pasado. Es momento de que no te quedes ahí. Es momento de empezar a fluir. ¿Sabes qué? Tienes que hacer un ejercicio. Ocupa todas las mañanas un algodón con alcohol. Lo vas a pasar por tu cuerpo y de enseguida le vas a prender fuego. Esto te va a ayudar a liberarte y a quitar barreras energéticas y por supuesto los miedos que tanto te acorralan. Mil bendiciones. Mis adorados signos de Capricornio, es momento de que ustedes aprendan a vivir. No se sientan solos, no se sientan tristes. Las cosas que han estado viviendo son grandes aprendizajes. En esta vida nadie pasa por errores, sino más bien todos tenemos lecciones de vida. Es momento de quitar la soledad. Ocupa mucha fruta para poder liberarte y sobre todo subir tu energía. Es momento de trabajar mucho con el color blanco. Purifícate, manifiéstate que la luz del Espíritu Santo pueda llegar a tu vida. Acuario, esta semana tienes que tener mucho cuidado. Enemigos ocultos, enemigos que te quieren tumbar, que te quieren destruir, que quieren echar para abajo tus planes y tus proyectos. Pero ¿sabes algo? Tú eres el elemento aire. Al aire nadie lo puede tocar, nadie lo puede tumbar, mi querido Acuario. Es momento de liberarte, ve al bosque y recárgate de la energía, porque tu elemento será la clave del éxito. Tu color para esta semana va a ser el azul turquesa y sobre todo combínalo con el morado para que te renueves. Mil bendiciones. Piscis, es momento de empezar a limpiar tus espacios. Fíjate algo muy importante. Hay gente que quiere dominar tu espacio, tu casa, tu mente, tu vida, pero no lo permitas, mi querido Piscis. Acuérdate que tú fluyes como el agua, entonces no permitas que alguien te lleve al estanque. Tú aprende a fluir como los grandes y sobre todo limpia la mala energía y a las malas personas que no tienen que estar en tu vida. Tu color para esta semana va a ser el color blanco y por supuesto, bañate con muchos pétalos de flores blancas y endulzalos con la miel para que llegue la gran abundancia y la prosperidad. Queridos amigos, que soy su amiga Jansa Tormenta, la reina de la magia y espero que todos ustedes puedan llevar las recomendaciones de cada signo zodiacal para que tu viva vibre en alto. Bueno, para todos ustedes que nos ven en Espacio Estelar, el día de hoy les tengo un reportaje especial porque ustedes alguna vez se han preguntado de aquellos perritos que vemos en las películas, en las novelas o en las revistas que se ven espectaculares. Pues bueno, todo este es trabajo gracias a los famosos groomers y el día de hoy estamos con este espectacular y famoso groomer que es Moisés Castro. Gracias por recibirnos el día de hoy. Muchas gracias Toto, muchas gracias por venir a visitarnos, ¿cómo están? Oye, muy bien, gracias. Y quisiera saber primero para toda la gente que nos ve aquí en la Ciudad de México y en todo el Bajío, ¿qué es un groomer, amigo? Bueno, un groomer aquí en México es fácil, somos los estilistas de las mascotas. Nos encargamos de todo, desde su aseo hasta el mantenimiento semanal, quincenal o el mantenimiento para las exhibiciones. En eso somos nosotros los groomers y es un estilista canino. Estos perros son perros prácticamente por prototipo, son perros de raza pura con un árbol genealógico de perros campeones. Entonces, primero que nada necesitamos tener un buen ejemplar. Posterior a eso, es muy importante un buen estilista. Es muy, muy importante gente profesional que se dedique a hacer todo este tipo de trabajos. De manera profesional ya más o menos llevamos 18 años trabajando continuamente, ¿no? En exposiciones, eventos, comerciales, películas, series de TV. Entonces, por ahí más o menos es lo que ya más o menos vamos trabajando. Pues es y me gustaría que me platicaras un poquito acerca de todas estas exposiciones donde has participado, amigo. Bueno, amigo, mira, esto comienza obviamente en nuestra máxima casa de estudios, nuestra alma mater, que es la Federación Canófila Mexicana. Ahí nosotros, nuestro sueño siempre fue llevar a presentar uno de nuestros perritos, ¿no? Nuestra mascota, la que vive conmigo en casa. Entonces, nuestro sueño siempre fue ese, ¿no? Llevar a nuestro perro a concursar. Bueno, comenzamos ahí, comenzamos compitiendo en Federación Canófila Mexicana. De ahí Federación hace bastantes exposiciones cada fin de semana y de ahí vas viajando a todas las partes de la República, ¿no? Este, si yo quiero venir a un curso contigo, ¿lo puedo hacer? Claro, sí, están las puertas abiertas. Nosotros damos cursos solamente personalizados, no máximo, no más de tres personas. Los cursos los imparto yo personalmente junto con dos de nuestros asistentes de los más calificados. Y, pues, la verdad que tenemos, lo van a ver aquí, una pequeña escuela y aquí es donde nosotros damos, impartimos nuestros seminarios. Nosotros entregamos igual un certificado de asistencia y donde van a tener oportunidad de trabajar muy bien con todos nuestros ejemplares. Modelos que son exclusivos para que puedan trabajar ustedes. Obviamente no van a trabajar con perros de clientes, respetamos los perros de los clientes y tenemos modelos exclusivos para que usted pueda venir a trabajar con nosotros. Eso es súper importante. O sea, si tienes una mascota ya en casita, puedes venir con los profesionales, como en este caso Moisés Castro, porque vas a saber qué productos también puedes aplicar, cómo vas a poder trabajar con tu mascota, porque de repente la andamos regando allá en casita y queremos arreglar a nuestras mascotas, las andamos haciendo ahí, tratando de hacer un corte, bañándolos con algún jabón que a lo mejor les puede llegar a hacer daño, ¿no? También. Claro, sí, es muy importante. Hoy en día hay mucha desinformación, esa es una parte. Y por otro lado hay mucha información que nos ayuda, ¿no? Nosotros utilizamos productos de la más alta calidad para nuestros ejemplares, tanto los nuestros como los de nuestras mascotas, ¿no? La mayoría de productos que ves aquí, yo manejo, yo me apoyo mucho con el producto Tau Tau. La verdad me ha dado muy buenos resultados, lo podemos ver aquí con el buen amigo Junior. Y sí, chicos, los invitamos a que tengan muy en cuenta que hay mucha desinformación sobre los baños y el acicalamiento de las mascotas. Ahora, en cuanto a precios, amigo, a ver, tú nos puedes decir, ¿es algo que puede ser accesible para la gente, para toda la gente? Es súper accesible. Es un servicio, nuestros servicios van desde los 100 pesos hasta los 500, 800 pesos, ¿no? Entonces, tenemos los precios sumamente accesibles. En cualquier lugar te van a dar el mismo precio. La diferencia con nosotros es que vas a trabajar con profesionales, ¿no? Tu perro está completamente seguro en nuestras manos, ¿no? Claro, pues amigos, si ustedes quieren que su mascota luzca como de revista, la verdad yo los invito a que busquen al experto. Él es Moisés Castro, que vamos a estar teniendo aquí algunas cápsulas con él continuamente, donde ustedes van a poder ver su excelente trabajo. Más adelante vamos a venir a ver cómo es que manejas estos cursos y todo ese rollo para la gente que nos ve en Espacio Estelar, ¿no? Claro que sí, amigo. Cuando gusten, esta es su casa. Nosotros les vamos a tener por aquí ya estén preparadas unas cápsulas, donde vamos a mostrarles un poquito nuestro trabajo, tanto cómo tratamos a las mascotas y tanto cómo los alumnos, cómo vienen, cómo se desarrollan y el resultado final en los cursos que ellos comienzan a tomar con nosotros, ¿no? El avance que van teniendo. Bueno, pues ya saben, si ustedes están en la Ciudad de México, si están en el Bajío, pueden venir aquí a consultar a los expertos, pueden venir a tomar un curso y la verdad es que van a tomar un curso con un profesional. Yo soy Toto Camacho, él es Moisés Castro. Moisés, ¿algo que me haya faltado agregar? Pues nada, amigo, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Muchísimas, muchísimas gracias. Y son bienvenidos, toda la gente de este lado son completamente bienvenidos. Pues ya estamos de regreso y ahora acabamos de ver esta capsulita con nuestra querísima amiga Gaby López, que acaba de inaugurar este lugar aquí en Satélite, Ciudad de México. Ella vende todo lo de aparatología para los spas, así que ya saben, si quieren tener un proveedor seguro, que no sea una estafa, pues con Gaby López van a poder encontrar los mejores aparatos para su spa y por supuesto es patrocinadora de Revista Foro Magazine y de Tu Espacio Estelar. Un aplauso, un aplauso para, pero un aplauso yo digo para Janza Tormenta, ¿no? Que está aquí siempre. Janza de verdad que todos los viernes nos acompaña en Tu Espacio Estelar, ya es parte de Tu Espacio Estelar, Janza. Oye, se me va el tiempo rapidísimo, ya me regañaron en TV Libertad, ya me regañaron en MG Medios, porque dicen, oye Toto, nos mandas el programa casi de dos horas y tenemos una hora al aire. Y yo les dije, es Janza Tormenta, así que jefes de TV Libertad, George, George papá, George hijo, échenle la culpa a esta mujer porque la verdad es que Janza Tormenta con sus rituales que se echa una hora, una hora y media, pero la verdad es que nos atrapan, ¿a poco no? A toda la gente de Guanajuato les ha gustado, de todo el Bajío les ha gustado esos rituales. Sí, es que cautivan, es lo más importante que a la gente un ritual o la magia o algún esotérico los pueda cautivar. Así es, yo creo que es lo más importante, que tengas como esa química, esa conexión con la gente, porque la verdad es que todo lo que haces tú yo creo que es un trabajo como de conexión. Exactamente, tenemos que conectarnos. Pues mi querida Janza, lamentablemente se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿no Janza? Rápido, mi amor. Fíjate que entre platicando ya me duele la garganta, estamos platicando y pues bueno, se nos va el tiempo muy muy rápido, pero algo que quieras agregar Janza. Pues algo que quiero agregar siempre mi querido Toto, a toda la gente que está pasando por situaciones tan complicadas como lo es toda la situación de la pandemia y que a lo mejor han tenido pérdidas y que esto los ha marcado mucho. Quiero que aprendan a que tienen que desprenderse y de todo lo vivido. Los seres humanos a veces tratamos y tardamos mucho tiempo en poder sanar estas heridas y no nos deja avanzar. Entonces hoy los invito a todos ustedes a que aprendan a desprenderse de esto que los va a enseñar a ser grandes seres humanos y que podamos mirar a través del cristal de otra manera. Pues ahí está la invitación y la recomendación de nuestra queridísima Janza, Tormenta, la medium de las estrellas. Pues el día de hoy fue un programa muy dinámico, tuvimos muchas entrevistas. Este ritual maravilloso que es un ritual, como yo les decía, que la verdad nos viene a caer como anillo al dedo en esta época donde se está regenerando, bueno, se está retomando toda la economía de los mexicanos, porque al final de cuentas ya están abriendo algunos negocios con ciertas restricciones y yo creo que si aunado a nuestro trabajo, a nuestra dedicación, hacemos este ritual... Pues nos va a ir muchísimo mejor. Exacto, porque las personas que estamos fuertes, firmes, decisivas, no le tenemos miedo a nada y siempre estamos buscando cómo avanzar. Pues Guanajuato, Ciudad de México, Cuernavaca, todos esos lugares donde nos ven, a la gente que nos ve en las redes sociales, aquí aparece este cintillo de nuestra queridísima Janza, Tormenta también, pues si ustedes quieren contratarla directamente, pues ya saben que lo pueden hacer directamente a los números que aparecen aquí en este cintillo y aquí aparecen sus datos de contacto, busquen su revista, Foro Magazine, mándennos su fotografía con la revista y se van a ganar un regalito de nuestra queridísima Janza. Pueden ganarse, si me mandan la foto de la revista donde sale Janza Tormenta, se van a ganar, yo les voy a regalar, junto con Janza, la voy a comprometer a que les regale una consulta personalizada. Claro, claro que sí, mi amor, que nos manden la foto así como está la revista. Así, ustedes con su foto y la revista, ¿no? Exacto, así que nos la manden para que vean que estamos con todo. Pues eso es todo, yo soy Toto Camacho y el día de hoy los quiero dejar con esta chica que ella es Gladys Ruiz, que bueno, está en el mundo musical pegando con todo, así que vamos a escuchar este tema de Gladys Ruiz, que próximamente tiene una sorpresa para todos ustedes que nos ven. Janza, mil, mil gracias. Mi amor, siempre lo mejor para ti, para todo el público y que vengan todos los éxitos. Que vengan todos los éxitos, yo soy Toto Camacho, vibro en alta magia como Janza Tormenta y nos vemos hasta la próxima, los dejo con Gladys Ruiz. Gracias, Janza. Gracias a ti, mi amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amiga Gladys Ruiz, quiero mandar un saludo muy, muy especial para toda la raza del Bajío y toda la gente de Espacio Estelar. Les mando un abrazo enorme, quiero invitarlos a que no se pierdan este próximo video de La Dura del Norte, una servidora. Espero que lo disfruten y que lo vean y que les guste mucho, porque es para ustedes. Les mando un beso enorme. Rata inmunda, animal rastrero, escoridora. Descambio, una reservia de la vida ha desfecido, un mal hecho. Infra humano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, un lebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. rata de dos patas te estoy hablando aquí porque a un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito maldita Sanjuela maldita cucaracha que infectas donde picas que hieres y que matas alimaña, culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti porque a un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito y ya compre el veneno pa que te mueras animal maldita Sanjuela maldita cucaracha que infectas donde picas que hieres y que matas alimaña, culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas rata de dos patas te estoy hablando a ti porque a un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito se queda muy chiquito y ya está a mi ¡Gracias!